¿Alguien recuerda la película de 1994 llamada El Rey León? Ya sabes, es una película en la que Simba, un joven león que sucederá a su padre, Mufasa, como rey de las tierras del reino. Sin embargo, después de que el tío paterno de Simba, Scar, asesina a Mufasa para apoderarse del trono, Simba es manipulado para que piense que él es el responsable y huye al exilio. Después de crecer en compañía de los despreocupados marginados Simón y Pumba, Simba recibe una valiosa perspectiva de su amiga de la infancia, Dala, y su chamán, Rafiki, antes de regresar para desafiar a Scar a poner fin a su tiranía y ocupar su lugar en el círculo de la vida como el rey legítimo. Me gustaba mucho esa película cuando era niño y todavía me gusta hasta el día de hoy. Aunque los críticos dicen que la trama es genérica y débil, sigue siendo una muy buena película. Aunque hubo una escena eliminada de la película que casi arruinó mi infancia. Estaba en casa, buscando en línea algunos de los proyectos de Disney de 1937 a 2021. Iba a buscar en línea algunas cosas más de Disney, hasta que sonó mi teléfono. Saqué mi teléfono y mire mi correo electrónico y noté que recibí un correo electrónico de Disney. Esto es lo que dijeron. Hola, fanático de Disney de Estados Unidos, decidimos que queríamos mostrarle un borrador eliminado de una de las escenas de El Rey León. Descargue este borrador eliminado de El Rey León. Después de ver este borrador eliminado de Nala Chases Pumba de El Rey León, por favor, no lo muestres en ningún lado. Disney. ¿Otro borrador eliminado? Pregunté confundida. De todos modos, me enviaron un archivo que venía junto con el mensaje. Descargué el archivo de mi teléfono a mi computadora portátil. Luego encendí mi computadora portátil y fui a mis archivos, y vi que el nombre de los archivos era The León King Nala Chases Pumba Moff. Luego abrí el archivo y comenzó el video. Antes de que comenzara el video, una vez más, hubo una advertencia. La advertencia decía esto, esta escena eliminada y luego cambiada de Nala persigue a Pumba de El Rey León no es para personas demasiado sensibles. Si tiene miedo mientras lo ve, no mire este video. Se recomienda la discreción del espectador. He visto los encuentros de Briden, Funfan 222 y Roan con la versión eliminada de las escenas de Toy Story 2, A Book's Life, Cars and Monsters, Incorporated. Pero ahora veo un borrador eliminado de una película de Disney olvidada hace mucho tiempo. Aquí va el espeluznante espectáculo de terror de nuevo. Dije con molestia. La escena comenzó con Pumba cazando el escarabajo pelotero azul. Se colgó del tronco. ¿Trimón? Preguntó Pumba. Pumba luego salió del tronco y vio el escarabajo. El escarabajo se fue volando y Pumba vio a Nala. Nala estaba a punto de perseguir a Pumba. PNG la demente Nala estaba a punto de perseguir a Pumba. Nala salió de los arbustos. Tenía ojos negros, pupilas rojas, sangre llorando, cicatrices por todo el cuerpo y sangre goteando de su boca. ¡Oh Dios mío! Grité con horror. Pumba gritó, mientras Nala comenzaba a perseguirlo. Pumba se escapó de Nala. Nala estaba persiguiendo a Pumba. ¿Pumba? Preguntó Timón. Nala siguió persiguiendo a Pumba. Ella lo mutiló. Se cortó a negro con sangre salpicando por todas partes. Pumba gritó de manera agonizante mientras su actor Hermie Sabella estaba siendo torturado realmente mal. Cadáver de Pumba. JPG Pumba había muerto. Mostraba los cadáveres de Pumba. Tenía la boca y los ojos negros y huecos. Le faltaban la cola, las patas, el colmillo y las orejas. Había sangre en el suelo. La escena cambió a Nala volvió a la normalidad y se escapó. Timón estaba llorando. Se desvaneció a negro y el video terminó. Después de los cadáveres de Pumba, tuve malestar estomacal. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de eso, grabé el metraje y lo subí a YouTube. Eliminé el archivo. Esa noche, tuve una pesadilla en la que Nala me perseguía y luego fui mutilado de la misma manera que Pumba. Si encuentra un correo electrónico enviado por Disney sobre una escena eliminada de una de sus películas, no lo mire.